Vecna, originalmente conocido como Henry Krill, es el antagonista principal de la cuarta temporada de Stranger Things. Vecna es para Stranger Things 4, lo que el Demogorgon fue para la temporada 1. En otras palabras, es el nuevo monstruo, más fuerte y aterrador, y que actualmente está causando estragos en Hawkins. Vecna vive en el Upside Down y se aprovecha de la culpa y los traumas pasados de las personas. Este monstruo maldice a sus víctimas, haciéndolas revivir sus traumas en formas progresivamente más espantosas, hasta que las mata violentamente. Vecna mata a sus objetivos levitándolos en el aire, rompiendo todos sus huesos y haciendo que sus ojos y cráneo implosionen. Y al igual que sus predecesores, los protagonistas han nombrado a Vecna en honor a un personaje de calabuzos y dragones. En la primavera de 1959, Henry Krill se mudó a Hawkins con sus padres Víctor y Virginia y su hermana mayor Alice. Víctor le explica a Nancy y a Robin que Virginia heredó una pequeña fortuna de un pariente y luego invirtió el dinero en una nueva casa en el pequeño pueblo. Él describe a su hijo como sensible, inconsciente de las habilidades sobrenaturales en desarrollo de Henry. En cambio, Víctor creía que la casa estaba embrujada por un demonio que atormentaba a su familia con alucinaciones de pesadilla. Hawkins realmente no proporcionó un entorno diferente para Henry y todavía se sentía como un paria, pero descubrió un nido de viudas negras en el ducto de ventilación y quedó fascinado con ellas y su papel en el mundo. La gente las encontraba aterradoras, pero Henry las vio como las más importantes de todos los depredadores. Estos arácnidos carnívoros son conocidos y temidos por su mordedura venenosa y a menudo simbolizan ideas como la transformación, oscuridad, muerte y destrucción. Henry, un niño al que sus compañeros y figuras de autoridad le han dicho que está roto, podría identificarse con la araña viuda negra. Ambos eran solitarios, inteligentes e incomprendidos. También, ambos tienen la capacidad de ser destructivos cuando se les provoca y generalmente son temidos por su potencial. Henry comenzó a pasar más tiempo con las arañas, desarrollando un odio por la humanidad y todas sus construcciones sociales. No dispuesto a convertirse en parte de una fachada. Él desarrolló aún más sus poderes a través de un reloj de pared, aprendiendo a entrar en las mentes de los demás, comenzando con los animales. Sus nuevas habilidades telequinéticas le permitieron acceder a sus recuerdos más oscuros y descubrir secretos del pasado. Henry aprovechó el tiempo de su padre en la guerra y la profunda culpa que rodeaba un error particularmente terrible que tuvo resultados espantosos. Él menciona una oscuridad sobre su madre, pero nunca se reveló cuál era la oscuridad que ella tenía. Pero Virginia tuvo miedo del comportamiento de su hijo y buscó la ayuda de un médico. Pero antes de que se lo llevaran, Henry usó sus poderes para matar a su madre y a su hermana, y cuando intentó lo mismo con su padre, este se agotó y se desmayó, lo que liberó a Victor de una visión de pesadilla. Dejándolo con la culpa de la muerte de su familia, condenado por el asesinato de su familia, Victor Krill fue enviado a Penzhor Asylum creyendo que su hijo Henry había entrado en coma y muriendo una semana después. Pero esta fue una mentira orquestada por el Dr. Martin Brenner, quien quería estudiar y experimentar con Henry. Henry se convirtió en Wan, o el primer sujeto de prueba en el Laboratorio Nacional de Hawkins, donde Brenner comenzó a recolectar a más niños con habilidades, asignándoles números y realizando experimentos. Pero Wan era demasiado poderoso para que Brenner o cualquiera pudiera controlarlo. Por esto, le implantaron un dispositivo llamado Sotería para inhibir sus poderes y habilidades telequinéticas, lo que le permitió ser controlado y rastreado con sus poderes suprimidos y su libertad despojada a Wan. Ahora se le dio el alias de Peter Ballard y se le hizo trabajar en el laboratorio como un asistente. Cuando se dieron a conocer los detalles del casting para la temporada 4 en el 2020, el actor, Jamie Campbell Bower, estaba asignado para interpretar a Peter Ballard. El personaje fue descrito como un hombre cariñoso que estaba cansado de la brutalidad que presenciaba día tras día. Campbell, simplemente, es acreditado como una persona amable y amistosa, que es como se le aparece por primera vez a Eleven en 1979. Él, la consuela después de presenciar el trato cruel de los otros sujetos del laboratorio, diciéndole que ella es la más importante de todos. Como un compañero marginado, especialmente cuando era más joven, Peter se vio a sí mismo en Eleven, en este punto. Parece ser que él estaba siendo honesto, y hasta cierto punto lo era. Pero se revela que esta es principalmente su forma de manipular su camino hacia la libertad. Con su confianza, Peter consigue que Eleven retire el dispositivo de su cuello, lo que le permite usar sus poderes para matar a todos en el laboratorio de Hawkins. Pero cuando ella ve lo que él ha hecho, Eleven se aterroriza. Peter le cuenta a Eleven su historia, y también le revela su verdadera identidad como Henry Krill y cómo llegó a ser One. Él explica el resentimiento que tiene hacia la humanidad y su deseo de cambiar su estructura profundamente antinatural. Peter quería que Eleven se uniera a él en su búsqueda del equilibrio en el mundo, pero al verlo como un asesino monstruoso, ella se negó. Los dos tienen un enfrentamiento épico, el cual One pierde. En su descenso a la dimensión alternativa del Upside Down, él es golpeado por rayos, y este se quema horriblemente. Es aquí cuando Henry se convierte en una criatura irreconocible, a quien ahora conocemos como Vecna. La fascinación de la infancia de Henry por las arañas y el concepto del tiempo lo siguió hasta su nueva identidad como Vecna, usando tentáculos para formar su nido o telaraña en el Upside Down. Vecna también atormenta a sus víctimas con sonidos y visiones de un viejo reloj antes de que mueran. Este reloj es muy similar al de la casa de su infancia, como se explica en el capítulo 7. Vecna obtuvo su fuerza de los demás. De esta manera, él es como un líder de una secta, atrayendo a la gente, prometiéndoles acabar con su sufrimiento, diciéndoles que se unan a él. En la serie, él comienza su bola de asesinatos con la estudiante de secundaria Chrissy Cunningham, seguida por Fred Benson y Patrick McKinney, después de atormentarlos con pesadillas, dolores de cabeza y hemorragias nasales. La primera vez que vemos a Vecna, o al menos una parte de él, fue cuando él estaba afuera del baño en la secundaria de Hawkins. Él usa la fuente de la vergüenza y la culpa de sus víctimas para derribarlos mentalmente, lo que le facilita infiltrarse en sus mentes. En este estado debilitado, Vecna crea un paisaje infernal, obligando a sus víctimas a revivir los momentos que más temen, atormentándolos antes de quitarles la vida. Max Mayfield es víctima de su maldición, pero sus amigos la salvaron antes de que él pudiera agregarla a su colección. Al final del capítulo 7, Nancy fue la última víctima y se enfrentó a su culpa por la muerte de su amiga Barb Holland, años antes a manos del Demogorgón. Y como ella estaba investigando la conexión entre Vecna y Victor Krill, literalmente, la lleva a través de sus orígenes y ella ve cómo se desarrolla su historia. Los fanáticos de calabozos y dragones conocerán a Vecna del juego de mesa de fantasía como un poderoso mago que fue convertido en un malvado lich. El nombre Vecna es un anagrama del autor de ciencia ficción Jack Vance, cuyo trabajo inspiró a calabozos y dragones. Los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer, se inspiraron en sus villanos de terror favoritos de los 80, como Pennywise, Pinhead y Freddy Krueger, y dado que el homenaje de la temporada a una pesadilla en la calle Elm, Freddy fue la mayor influencia en el personaje. Campbell también tuvo sus propias inspiraciones, citando a Drácula como una de las figuras en su panel de humor para el papel. El actor también interpretó a un joven Geller Grindelwald en la franquicia de Harry Potter y Animales Fantásticos, aunque probablemente no sea intencional. Hay algunas similitudes entre los personajes, ya que ambos son vagos oscuros, con un deseo similar de liberarse de las restricciones sociales y remodelar el mundo. Personalidad. Henry Krill estuvo motivado por una filosofía nihilista, misantrópica y egocéntrica. Deseaba remodelar el mundo a su propia visión y tenía poca consideración por los demás seres humanos, matando a los miembros de su familia y sujetos de prueba con poca o ninguna señal de remordimiento. A través de su propia admisión, ha aprendido a odiar a la civilización humana, hasta el punto de desear exterminarla por completo. Henry tenía una gran fascinación por las arañas viudas negras y su relación con su naturaleza depredadora. Él demostraría ser muy manipulador cuando convenció a Eleven que le quitara el chip del cuello que suprimía sus poderes, aunque su comportamiento amable resultó ser una fachada. Parecía mostrar un interés genuino en promover su amistad con Eleven. Sin embargo, ella no tenía interés en ayudar a Henry a ejecutar sus planes y se volvió contra él. Después de que Henry se transformara en el ser conocido como Begna, se vuelve aún más malévolo, deleitándose con el tormento que trae a aquellos a los que maldice. En su paisaje mental, los cadáveres de sus víctimas se muestran de una manera horrible, lo que demuestra que Begna está orgulloso de los actos indescriptibles que ha cometido. Begna reza por los adolescentes emocionalmente inestables y los tortura mentalmente sobre su pasado y traumas para su propio disfrute antes de asesinarlos brutalmente. Si te gustó mi video, no te olvides de darle like y compartirlo con un amigo. También déjamelo saber en los comentarios para saber si quieres que siga creando más contenido similar. Muchas gracias por ver, mi nombre es David y nos vemos en el siguiente video. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante. Gracias por ver el video.